Muchísimas gracias, profesor, por la presentación, por la invitación. Muchísimas gracias al equipo de la facultad y a todos ustedes por su presencia. Vengo además con entusiasmo, porque claro, que a uno le inviten a hablar del español en Oceanía, pues es una cosa que no pasa todos los días, así que lo agradezco doblemente. Si ya es un honor venir a la Universidad de Salamanca a hablar de lo que sea, ya hablar del español en Oceanía ya es más que un honor, es como digo, es toda una emoción. Pero quiero que diga primero unas palabras a propósito del Instituto Cervantes, el organismo público del Estado, del que ahora mismo soy secretario general. Es un organismo que tiene dos misiones por ley. La difusión universal de la lengua española y la promoción de la cultura en el exterior. Lengua y cultura. En realidad es la promoción de España en el exterior a través de la lengua y de la cultura, que son dos de nuestras mejores tarjetas de presentación en el mundo entero. Por eso mismo sé, y quiero dar unas palabras de ánimo aquí a todos los estudiantes, que hay todo un sector en crecimiento relacionado con la lengua y la cultura. Y por tanto, todo un sector de empleo. Supongo que alguno de los presentes habrá oído alguna vez, a mí me pasaba de estudiante, que le decían, pero tú con filología, ¿qué vas a hacer? Pero, ¿y eso para qué sirve? Bueno, los de Salamanca sí saben para qué sirve, porque Salamanca, por eso tiene ese apellido Salamanca Ciudad del Español, tanto esta universidad como la pontificia, como veintitantas escuelas privadas de español para extranjero, para extranjeros, saben muy bien que aquí hay efectivamente una capacidad de crecimiento en todos los sentidos, profesional y económico, gracias a la lengua y a la cultura. Por eso lo primero son unas palabras de ánimo, no se desanimen, a mí también me lo decían, no pasa nada, uno puede seguir entusiasmado con la filología, es la única carrera que yo he tenido. Me decían, bueno, pero después estudiarás Derecho, ¿no?, para tener una carrera... Bueno, pues yo solo he estudiado filología, y les aseguro que no me ha ido mal profesionalmente. Así que les deseo a todos mucha suerte en su futuro profesional, específicamente filológico o en lo que ustedes encuentren, pero encontrarán, porque cuando uno tiene una buena formación, y esta universidad se la da, uno tiene una buena formación, encontrará caminos de empleo en todo momento. Vamos a hablar de Oceanía. El Instituto Cervantes también está en Oceanía. Tenemos un centro en Australia, en Sydney, desde donde se cubre Australia, pero también Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, en los alrededores, ya ahí estamos en el Pacífico Sur. Si vamos al Pacífico Norte, no digo específicamente Asia, es decir, China, Vietnam, Japón, donde también está el Instituto Cervantes. Desde Filipinas, desde Manila, se lleva también el centro examinador del diploma de español que hay en las Islas Marianas, en la Universidad de Guam. Y ahí ya entramos en materia. Guam. ¿Dónde está Guam? ¿Dónde están las Islas Marianas? No voy a poner ningún mapa. Ustedes todos tienen teléfonos, tabletas y tal, que quiera lo mira ahora mismo, porque es así de fácil. El problema o la ventaja de hablar en estos tiempos es que quiera puede estar comprobando cualquier dato y mirando cualquier cosa. Las Islas Marianas están, por decirlo en términos no geográficos, en un mapa a la derecha de Filipinas, debajo de Japón y encima de Australia. Pero que así más o menos ya se sitúen al sur de Japón, al norte de Australia, al este de Filipinas, en el Pacífico Norte. Las Islas Marianas tuvieron un primer contacto con los europeos en 1521. Es precisamente en el viaje de la primera vuelta al mundo de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, cuando se produce el primer contacto entre los europeos y los habitantes de las islas de Oceanía, 1521. A partir de ese momento se produce toda una serie de fenómenos de contacto, porque los españoles fueron recorriendo durante siglos muchas de las islas de Oceanía, ya sea del Pacífico Norte o del Pacífico Sur, los llamados mares del sur. En esa primera vuelta al mundo, que por cierto es la mayor hazaña de la humanidad y que estamos a punto de conmemorar dentro de unos años los 500 años, en esa primera vuelta al mundo ya se estableció ese primer contacto. Pero unos años después, 1565, es cuando un marinero español, Esteban Rodríguez, quien sabe ese antepasado mío, por cierto, que los Rodríguez entonces, pues también seguimos existiendo ahora los Rodríguez, escribió el primer vocabulario de la lengua de las Islas Marianas. Y ese primer vocabulario, son unas decenas de palabras, nos permite rastrear cómo era esa lengua prehispánica y cómo es ahora, y hacer una comparación. Interesantísimo. Años después, 1668, el jesuita Diego Luis de San Vitores, mártir, beato, escribió la primera gramática de la lengua mariana. Y aquí voy a hacer una precisión. Cuando hablamos de mariano, nos estamos refiriendo simplemente al gentilicio de habitante de las Islas Marianas. Cuando hablamos de chamorro, nos estamos refiriendo al miembro de un determinado grupo étnico. La palabra chamorro, para referirse a este grupo étnico de las Islas Marianas, aparece en 1565 por primera vez. Y a partir de entonces, hasta hoy, se les ha llamado chamorros a los habitantes originarios y a sus descendientes. En realidad, es una cuestión de autodefinición y de autoidentificación. ¿Quién es chamorro en este momento? La lengua ya no es tanto el punto de identificación, porque desde 1898, la isla de Guam es posesión de Estados Unidos, desde 1899, las Islas Marianas del Norte pasaron a Japón, perdón, pasaron a Alemania, después pasaron a Japón y con la Segunda Guerra Mundial fueron un territorio de administración fiduciaria de las Naciones Unidas para incorporarse después a la soberanía estadounidense. Es decir, hoy, para que todos lo sepan a efectos prácticos, las Islas Marianas, en sus dos territorios, la isla de Guam y las Marianas del Norte son de soberanía estadounidense y por la afluencia de estadounidenses, propiamente dichos, filipinos, coreanos, vietnamitas, etc., la lengua más hablada y la lengua común para todos ellos es el inglés. Es más, en gran parte, la lengua más hablada por los propios chamorros también es el inglés. En total, podemos calcular que ahora mismo hay unos 50.000 hablantes de chamorro, que a su vez son hablantes de inglés, con lo cual son hablantes en distinto grado. Algunos sí, tienen un gran dominio de la lengua, otros, por el contrario, pues son hablantes residuales o semiablantes, pero que mantienen la lengua. Digamos, en números redondos, por no entrar en detalles, 50.000, entre los de Guam, los de las Islas Marianas del Norte y aquellas familias chamorras que emigraron a Hawái, California, Washington, Texas, y que, de una u otra manera, mantienen la lengua. Cuando estuve por primera vez en las Marianas, el año 85, ya va quedando atrás para algunos, y más atrás para algunos de ustedes todavía, el año 85, estuve allí por primera vez, todavía quedaba lo que podemos llamar el español residual, que es distinto del chamorro. Es decir, canciones, refranes y pequeñas oraciones, villancicos, frases hechas, que había personas que eran incluso capaces de mantener una mínima, o no tan mínima, conversación en español. Pero el español residual sería objeto de otra conferencia específica, que es un fenómeno interesantísimo. ¿Por qué algunas personas mantuvieron, hablo del año 85, el español residual? Es más, todavía hoy sigue habiendo en las Islas Marianas algún villancico, digamos como aquí, el latín, el adeste Fideles, pues sí, es el latín. No quiere decir que quien lo cante sepa exactamente qué es lo que se dice ahí, pero si hay latín residual en España, pues también hay, digamos, español residual en las Islas Marianas. Bueno, hoy ha hablado del chamorro como esa lengua prehispánica, pero ¿qué pasó después? Bueno, esa lengua prehispánica la vamos a llamar, esa primera etapa, el paleochamorro, el chamorro antiguo. Pero con un fenómeno de contacto interesantísimo, se produjo un fenómeno de hibridación lingüística. Y entonces apareció lo que llamamos el chamorro moderno, o el neochamorro. La cuestión es que reciben el mismo nombre, chamorro, y eso a veces, pues claro, no sabemos a qué nos estamos refiriendo, y eso en la bibliografía a veces produce sus, en la literatura científica, en la materia, produce sus confusiones. Porque claro, entre el latín y el castellano, como tienen nombres distintos, pues sí, vemos que hay una diferencia. Pero cuando no se le ponen nombres distintos a lo que son resultados distintos, sino que tienen el mismo nombre, pues a veces las cosas no están tan claras. Bueno, digamos que uno es paleochamorro, que otro es neochamorro. El neochamorro o el chamorro moderno es el chamorro en contacto con el español. Hay una tercera fase, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial. El chamorro entra plenamente en contacto con el inglés y pierde el contacto con el español. De forma que hay una tercera fase, que es el chamorro contemporáneo. Un chamorro deshispanizado y anglificado. Con lo cual tenemos tres etapas de la lengua. Y hoy mismo podemos decir que el chamorro es una lengua que está en esa evolución precisamente por el contacto con el inglés y precisamente por ese fenómeno de anglificación. En todo caso, en todo caso, consideremos que incluso este chamorro contemporáneo tiene una presencia y una huella del español de tal manera y con tal profundidad que vemos que hubo un fenómeno verdaderamente importante de lenguas en contacto. El fenómeno es muy distinto del que se produjo en América, especialmente en México. Digo México porque el contacto con el español en gran parte se produjo desde México, desde Acapulco. Miren el mapa otra vez ahí en sus tabletas y sus teléfonos verán el Pacífico de punta a punta de Acapulco hasta Manila durante siglos perdón que hay dos personas de pie y tienen sitio por aquí. Tienen sitio por aquí. No se cansen mucho que esto del chamorro puede cansar más de la cuenta. El llamado Galeón de Acapulco salía de Acapulco en México paraba en las Islas Marianas y las Islas Marianas llegaba a Manila. De vuelta era el Galeón de Manila salía de Manila cruzaba todo el Pacífico y volvía a llegar a Acapulco en las costas occidentales de México en la costa del Pacífico. Por eso según como se mire se llama Galeón de Manila o Galeón de Acapulco. Como llegaba a Acapulco lleno de productos chinos sedas telas en fin productos chinos no crean ustedes que lo de traer productos chinos es cosa del siglo XXI ya desde hace siglos se comerciaba con productos chinos porque eran más baratos simplemente. Las rejas metálicas de la Catedral de México en el siglo XVII las encargaron a China y las llevaron a China a China en barco perdón de China a México las llevaron en barco porque les salía más barato encargarlas a China y hablamos del siglo XVII por eso también se llama la Nao de China que es una ruta marítima importantísima en la que pasaba todo era un barco un barco del Estado un barco de la Armada un barco oficial pero en el que iba todo porque claro solamente había uno o dos al año es decir las Islas Marianas valga la redundancia eran unas Islas bastante aisladas pasaba uno o dos barcos al año ese era el contacto con el mundo exterior y en ese barco llegaban funcionarios marinos militares misioneros marineros de todo tipo mexicanos criollos mestizos indígenas consta consta que había indígenas hablantes de lenguas indígenas mexicanas consta que había negros de origen africano consta que había filipinos los filipinos son unos marineros magníficos entonces y hoy miles de marineros filipinos hay por todo el mundo y son los que iban y llevaban el barco de un sitio a otro eso produjo un contacto durante siglos a través de ese barco bueno iban familias enteras también en algunos casos el padre la madre los niños y eso fue produciendo un contacto a lo largo a lo largo del pacífico pero en México el contacto de lenguas en gran parte lo que produjo fue un fenómeno de sustitución las lenguas indígenas quedaron arrinconadas y fueron sustituidas para toda la vida ordinaria por el español en Filipinas y en Marianas esto no se produjo en Filipinas lo que se produjo fue una superposición los filipinos siguieron hablando entonces y hoy sus propias lenguas filipinas el tagalo el ilocano el bicolano el cebuano etcétera los filipinos nunca dejaron sus propias lenguas fueron añadiendo lenguas llegaban los españoles pues añadieron el español luego a partir del año 1898 llegaron los norteamericanos pues añadieron el inglés voy a decir no siempre una lengua grande una lengua internacional significa la desaparición o el arrinconamiento de las lenguas indígenas en unos sitios sí en otros no uno aprende en esta zona del mundo que los fenómenos sociolingüísticos que tantas veces se dan por ciertos son ciertos en una parte pero no en otra parte del mundo que eso es algo que también hay que tener en cuenta igual que cuando se habla ahora mismo de la expansión del español en el mundo bueno pues el español crece en una parte del mundo en Estados Unidos es cierto pero no en la otra parte del mundo también relacionada históricamente con España en Filipinas no crece todo lo contrario es decir los fenómenos hay que ver donde se producen porque no son iguales en una parte del mundo y en otra en Filipinas no hubo sustitución sino que hubo superposición pero se produjo un fenómeno interesantísimo semejante al del latín ustedes saben muy bien que el latín se hablaba de dos maneras ese latín culto latín clásico y había un latín vulgar pues en Filipinas lo mismo había un español el español estándar el español culto el español de la universidad el español de la administración y había un español popular lo que allí se llamaba inicialmente el lenguaje de tienda lengua de mercado lengua de parián en fin tuvo varios nombres y que acabó llamándose chabacano chabacano no es un insulto como alguno cree igual que vulgar para decirse en latín vulgar no es un insulto es una mera descripción de la situación social del habla en relación con el latín culto o en relación con el español oficial el español estándar el chabacano en Filipinas tiene hoy en torno a un millón de hablantes no está nada mal algunos hace décadas dijeron que sería una lengua que se extinguiría y que desaparecería en el sur de Filipinas en Mindanao en Zamboanga donde yo he estado desde luego allí no desaparece otra cosa es que le está pasando el mismo fenómeno de deshispanización y anglificación pero no desaparece como lengua de contacto que es lo interesante en este sentido el chabacano es la lengua popular vulgar que se hablaba muy mezclada que se clasifica internacionalmente en todos los libros como lengua criolla ustedes habrán estudiado y si no lo han estudiado lo estudiarán o que es una lengua criolla damos por supuesto que todo el mundo entiende que es una lengua criolla después de un proceso de pidginización un proceso de criollización y por tanto el chabacano de Filipinas si es una lengua criolla en cualquiera de sus variedades el ternateño el cabiteño el ermiteño el zambuangueño es en distintas islas en distintas zonas del país pero todos reciben el nombre común de chabacano que es una lengua por tanto producto de una situación de contacto en las islas marianas es decir un poco más allá también en el océano pacífico se produjo otra situación de contacto y esta produjo el chamorro moderno no hubo sustitución pero tampoco hubo propiamente como en las filipinas una una simple superposición del español con la con las lenguas locales en este caso con la lengua local de las islas marianas lo que se produjo fue una mezcla en una situación de aislamiento de poco contacto con el exterior de poca presencia por decirlo así cultural unos pocos misioneros por cierto muchos de ellos no eran españoles eran jesuitas pero eran italianos alemanes checos que es muy interesante incluso la primera gramática de la lengua mariana que les he dicho antes de 1668 no está escrita en español está escrita en latín muy interesante porque va dirigida a los compañeros jesuitas y otros países que van a ser misioneros allí y que no iban a hispanizar a la población sino que iban a cristianizar que es una misión totalmente distinta y eso explica en gran parte por qué no hubo ese proceso de hispanización completa en unas islas tan pequeñas y con tan poca población que uno piensa bueno hubiera sido lo normal pero no sucedió eso entre que la población que llegaba esa flotante que llegaba en los barcos era una población de por sí variopinta que los misioneros también eran de nacionalidades diversas y que realmente los habitantes de las islas tampoco tenían gran aliciente para hablar español más aún fíjense lo importante que es la política fiscal pagar o no pagar impuestos los indígenas no pagaban impuestos en las islas marianas los españoles sí con lo cual en las familias no convenía para nada pasar por español ni aprender del todo español porque eso significaba que como te clasificaran como español pagabas impuestos al revés a todos les convenía mantener aunque fuera a medias la lengua originaria la lengua de los abuelos porque de esa manera no pagaban impuestos como dijo un gobernador del siglo XIX aquí parece que todos se han achamorrado ante el impuesto efectivamente todo el mundo quería mantener algo porque si no iba a ser peor es decir la política fiscal lo que hacía realmente era desincentivar el aprendizaje completo del español otra cosa es que de facto el español fuera una lengua útil para el comercio pero lo que se produjo fue una hibridación acabaron mezclando una lengua con otra con varios niveles como pasa con estas situaciones de lenguas en contacto pasa mucho en los criollos este continuum uno más cercano a la lengua europea otro más alejado de la lengua europea en este caso más cercano por tanto a la lengua originaria claro aquí frente a otros criollos aquí lo interesante es que en el chamorro hay dos lenguas originarias porque en las propias familias tenían dos modelos lingüísticos por un lado o por otro tenían el modelo lingüístico del español por otro el modelo lingüístico de la lengua malayo-polinesia originaria bueno esto nos lleva que se produjo una lengua que tiene unos fenómenos verdaderamente interesantes para que lo vean de forma práctica les he traído un texto un texto que tiene varias ventajas y por eso lo he elegido primero porque es un texto del siglo XXI no piensen que este lo he traído no este es un libro publicado en el año 2006 por el obispado de Chalan Canoa diócesis de las Islas Marianas del Norte Chalan Canoa Chalan quiere decir calle Canoa pues ya saben lo que quiere decir Canoa ya el propio nombre ya es ya es ya nos muestra esta esta mezcla es del año 2006 es un pasaje fácilmente reconocible por todos ustedes porque es un pasaje pues que todos hemos oído muchas veces pero además al ser un texto formal tiene la ventaja de que sabemos que sirve en cierto modo como modelo lingüístico para quien lo lee o para quien lo oye si empezamos por arriba a la derecha dice pasguan nochebuena expresión preciosa que ya en fin nos habla de esta mezcla de lenguas la N de pasguan la N es el morfema que marca el núcleo del sintagma una ventaja del chamorro es que en cuanto lo leemos lo oímos sabemos cual es el núcleo del sintagma porque tiene una N pasguan o sea que es pascua de nochebuena algún hablante chamorro diría bueno pero esto ya está anticuado porque para decir esto hay una palabra que es navidad y dice claro navidad como también decimos nosotros pero si el hablante es de guam y más joven dirá no no la palabra no es esto esto está la palabra es crismas porque ya las generaciones jóvenes chamorras lo que dicen es crismas y dicen merry crismas si seguimos dice evangelio bueno lo escriben con NG con H pero ustedes comprenderán que en realidad es lo mismo aleluya pues es aleluya si seguimos dice un dánculo na magos na noticia ni para un ni na magos todo y tauta oxija bueno habrán ya descubierto que un es el artículo indeterminado interesantísimo una categoría gramatical que no existe en las lenguas malayupolinesias y está en chamorro dánculo es grande yan es i na es causativo magos es alegría na es un nexo y noticia pues es noticia o sea una gran noticia y causa de alegría ni es el relativo para es la preposición les voy a pedir que además de subrayar los hispanismos para que vean el resultado final le pongan un circulito a las palabras gramaticales no aquellas que tienen digamos contenido semántico como tal sino las que son palabras como un el artículo o para la preposición para un ni namagos fíjense lo interesante en la línea anterior estaba namagos alegría con na que es causativo aquí tienen la misma palabra magos alegría pero con na que es el causativo y el infijo in el infijo in que es un infijo derivativo todo y tau tau sija todo es todo tau tau es persona sija es marca de plural o sea una gran alegría y causa una gran noticia causa de alegría que es para que se alegren todas las personas una traducción rápida pago mismo pago es hoy hoy mismo na el nexo pueni aquí está nasal ante vocal palatal se palataliza en realidad para un oído español suena como una ñ mafañagu nació pueni es noche y saina el señor saina es padre o señor no sé si es un hispanismo o no puede que no pero puede ser un hispanismo muy primigenio y muy cercano a al señor as es un nexo para nombre propio un tipo de artículo y jesucristo es evidente o sea hoy mismo hoy mismo esta misma noche nació el señor jesucristo seguimos un tinaita y guinen y santo evangelio según gui tinigue san lucas evidente un es un otra palabra gramatical tinaita y es lectura guinen es de de desde y es el artículo el artículo normal y corriente santo evangelio es evidente según otra preposición según gui es en tinigue escritura y san lucas pues san lucas el evangelista seguimos hay un atiempo ayu es ello na es el nexo hay un atiempo aquel tiempo manodden supongo que habrán identificado ya el hispanismo ahí orden en chamorro la l y la r en posición implosiva siempre da t lo tienen la palabra siguiente y emperadot el emperador manodden con el prefijo man marca de objeto indefinido simplemente el emperador ordenó dio la orden manodden as el nexo para nombre propio augusto na otra vez el nexo na que ya habíamos visto todo es todo y es el artículo ciudadano no tener seseo el español llegaba desde méxico el seseo es general ciudadano acaba en n porque es la marca de núcleo del sintagma y es el artículo reino reino el reino con un simple cambio fonético del diptongo ey que da ay ña positivo de tercera persona u marca de futuro fanma registra pues ahí tienen registra con el prefijo de plural fan y con el prefijo ma de pasiva para ahí vuelve a aparecer la preposición para la diferencia es que ahora para aparece efectivamente con sentido digamos de de fin de de finalidad no para y censos censos censo posiblemente no es hispanismo aquí sino que es anglicismo porque esa ese final nos dice que más bien es un anglicismo censos sigo anay cuando macho ejecutar we tercera persona este el demostrativo aquí tienen otra palabra gramatical y finena el primer na nexo censos cuando ejecutó este primer censo sí artículo para persona quirino pues quirino guilla pronombre pleno de tercera persona del singular fíjense que curioso el sujeto aparece el nombre propio con el con el pronombre al mismo tiempo o sea el quirino estaba interesantísimo aparece una forma verbal española estaba gobiernon siria o sea quirino era gobernador de siria gobiernon con la n de marca de núcleo del sintagma siria pues es siria gobierno muy interesante vuelve a aparecer la t r y l siempre hacen t es universal en chamorro es un fenómeno permanente pero gobierno en chamorro significa no solo gobierno sino también gobernador estaba estaba es verbo o no es verbo en chamorro aquí tiene toda la pinta de funcionar como un verbo copulativo como un verbo al menos semicopulativo el problema es que toda gramática del chamorro dice que en chamorro no existen los verbos copulativos sin embargo uno lo ve y casi lo reconoce entonces dicen bueno pero en realidad es un adverbio es un adverbio temporal que indica el pasado en realidad es un TMA una marca de tiempo modo o aspecto no es propiamente un verbo bueno aquí hay mucha gente que sabe mucho más que yo de todo esto y yo aquí en estos casos aplico criterios puramente funcionalistas como funciona esta palabra en lo que leo o en lo que oigo seguimos pot enau por eso ahí tienen pot por otra preposición pot enau na el nexo cada cuat cada cual cada uno humanau fue marchó anduvo para otra vez la preposición y artículo sensón pueblo ña vuelve a aparecer como antes posesivo o sea por eso cada cual marchó para su pueblo lo interesante para ahora aparece con el sentido de dirección hacia para es una preposición que en chamorro igual que en español tiene varios tiene varios usos tiene varios usos puede formar varios tipos de construcciones y lo vemos a continuación para una registra o sea aquí ya no es dirección aquí ya es finalidad o como dicen las gramáticas chamorras es una expresión es una manera de indicar el futuro con marcas de tiempo modo y aspecto para un mar registra ma es el es el es la pasiva el partido pasivo o sea para ser registrados humana acaba de aparecer la línea anterior o sea marchó si jose con el artículo ya lo hemos visto antes el jose desde otra preposición desde y sensón nazaret sensón ya lo hemos visto era pueblo nazaret vuelve a aparecer el seseo guilla galilea guilla en hasta judea hasta otra preposición hasta judea hasta y sensón ni mafananaan belén hasta el pueblo ni relativo mafanan ma otra vez el pasivo o sea que es llamado belén anay mafañagu ya había aparecido antes mafañagu nació donde nació iray el rey otra vez el mismo fenómeno fonético del del diptongo ei que pasa hay as vuelve a aparecer nuevamente este artículo que es vínculo o nexo para nombre propio david o sea marchó jose desde el pueblo de nazaret en galilea hasta judea hasta el pueblo que llaman que se llama belén donde nació el rey david mapos pasó sí el artículo jose guatu allá guenau lo mismo allá allí o sea pasó jose hasta aquel lugar sa porque rasan david güe una frase propiamente austronesia una oración propiamente austronesia pero con un hispanismo rasan raza raza pueblo linaje con la n de núcleo del sintagma güe tercera persona del singular rasan david güe raza david el era de del pueblo de david era del linaje de david pero con una expresión sin verbo copulativo propiamente austronesia rasan david güe mapos ya lo hemos visto pasó para una registra lo mismo para registrarse para ser registrado y dos los dos interesantísimo aquí aparece el numeral todo el sistema numeral del chamorro moderno y contemporáneo es español el español sustituyó todo el sistema numeral previo que existía y que duró hasta todavía hasta el siglo XIX incluso principios del XX todo el sistema numeral y además salvo pequeños cambios fonéticos idéntico un, dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho nueve, diez once, doce trece, catorce quince, veinte treinta cuarenta cincuenta cien, doscientos trescientos mil, dos mil tres mil un millón dos millones todo el sistema numeral español quedó plenamente incorporado al chamorro si José yans y María con el artículo el José y la María siguiente oración interesantísima si María era está ma promete na para asaguaña si el artículo María era luego vamos sobre era está ma promete pues promete es promete ma es el participio tal por tanto está prometida María está prometida na es el nexo para asagua es mujer esposo marido cónyuge en chamorro no hay distinción de género gramatical entre marido y mujer es muy interesante y una única palabra asagua muy interesante igual que para hermano hermano hermana es lo mismo no hay distinción de género gramatical asagua iña tercera persona posesivo por tanto María está prometida para ser su mujer para ser su conyuge pero en para asaguaña no hay verbo copulativo que si lo hay en español sin embargo si lo hay antes porque que significa era porque aquí resulta que está el verbo ser y el verbo estar en la misma oración y esto plantea un problema apasionante claro si esto se ve desde la lingüística austronesia dicen imposible porque en chamorro en las lenguas austronesia no hay verbo copulativo por lo tanto esto no puede ser un verbo copulativo si lo ven desde la bibliografía anglosajona pues dicen lo mismo y se quedan tan contentos pero si lo vemos desde la filología hispánica decimos bueno yo aquí si veo que hay un verbo copulativo yo aquí veo que María está prometida y además era es verdad que si coinciden los dos verbos alguno deja de ser copulativo o María era la prometida o María está prometida pero uno de los dos funciona como adverbio realmente como adverbio o vuelvo a lo mismo como TMA marca de tiempo modo y aspecto para indicar un tiempo o un aspecto imperfectivo o no terminativo curiosamente aquí nosotros en español diríamos estaba María estaba prometida sin embargo donde dice estaba era arriba donde nosotros hubiéramos dicho era antes nosotros hubiéramos dicho Quirino era gobernador de Siria donde nosotros hubiéramos dicho era ellos ponen estaba y donde nosotros hubiéramos dicho estaba ellos ponen era pero en todo caso lo que vemos es que esto va más allá de un simple préstamo léxico hay una presencia de formas verbales procedentes del español en un tipo de construcción sintáctica que inevitablemente se acerca mucho a las oraciones copulativas del español y por lo tanto a uno le hace pensar desde la lingüística hispánica que aquí hay algo más que un simple préstamo hay una reestructuración del sistema gramatical y desde luego del sistema verbal seguimos vuelve a aparecer está está si María Mapotgue está María embarazada buena una tiempo en aquel tiempo y aparece está Mapotgue con lo cual aparece está como lo diríamos nosotros está ya Anay estaba vuelve a aparecer estaba aquí es interesante y dos Guilla Belén y Anay cuando estaban los dos en Belén Mato y tiempo llegó el tiempo Anay cuando para Ufañago para nacer hemos visto al principio Fañago Mafañago o sea cuando estaban los dos en Belén claro aquí cuando estaban los dos aquí estaban no es un verbo copulativo es un verbo es estar en sentido estativo locativo pero también es interesante que encontremos en Chamorro los distintos usos del verbo estar español es muy interesante luego el verbo estar español tiene tanta fuerza que incluso en una lengua de una base malayo polinesia tan distinta al español estas formas verbales aparecen insisto en un texto del siglo XXI no del siglo XVII o del siglo XIX sino un texto Mafa Mañagugwe ni primerisan alaji nació el ni el relativo aquí aquí no hay verbo copulativo que era laji es hombre na es el nexo primeriza uno pensaría que esto es primeriza lo es pero curiosamente en Chamorro primeriza no se refiere a la madre sino al hijo el hijo primero el hijo mayor recibe este nombre de primeriza en femenino ha pasado una palabra española en femenino que es muy curioso primeriza na laji laji es hombre laji es varón ya mavalutan y lo envolvieron ni 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 magagu magagu es ropa lo envolvieron en unas ropas en unas telas ya manason y lo acostaron gisagan nenkanon ni sagan nenkan o gaga fíjense esta frase porque aquí no hay ni un solo hispanismo en todas muy curioso como hay algunas que parecen llenas de hispanismo si de repente aparece una que no y lo acostaron gui en sagan lugar nenkanon comida gaga animal y lo acostaron en el lugar de la comida de los animales talla guenau guma talla no es una forma negativa es un tipo de no guenau es allí otra vez guma es casa nai es relativo siña es poder mañaga es residir vivir habitar sija tercera persona no había allí casa en que pudieran vivir fíjense que aquí ni un hispanismo es una lengua muy interesante en este sentido siguiente man estaba interesantísimo porque aparece con el prefijo de plural man es decir un verbo español que se incorpora al sistema verbal chamorro se chamorriza tanto que admite un prefijo de plural estaban guen urillan orilla en a un alugat estaban al lado de ese lugar unos cuantos pastores fíjense que es que esto man estaba guenurillan en a un alugat unos cuantos pastores bueno aquí ya de repente suena demasiado español esto es muy interesante sobre todo cuando uno oye el chamorro de repente uno reconoce una expresión completa estaba alugat unos cuantos pastores de repente hay una oración en la que uno no entiende nada bueno este es el este es el resultado si tiene si tenemos tiempo seguimos hasta el final no sé si ya quieren que sigamos hasta el final o ya o ya es demasiado porque se nos echa el tiempo encima bueno el resto se lo dejo para que vayan ustedes descubriendo más hispanismos con esto he querido poner un ejemplo práctico de lo que es el chamorro en un texto publicado en el siglo XXI como lo que yo llamo lengua mixta hispano-austronesia con rasgos propios como los rasgos de tiempo modo y aspecto paralelos a los que suceden en las lenguas generalmente clasificadas como lenguas criollas es verdad es verdad que aquí no vemos todos los rasgos de una lengua criolla pero si vemos que hay rasgos de criollización es verdad que no vemos que haya habido una hispanización completa ni mucho menos pero también es verdad que vemos que las preposiciones los numerales las formas verbales los el artículo indeterminado es decir que hay una presencia de fenómenos lingüísticos españoles en el chamorro que nos llevan a pensar en que tal reestructuración del sistema originario no es un mero una mera una mera acumulación de préstamos léxicos en gran parte la biografía dice no el chamorro es una lengua malayo-polinesia así que se clasifica se clasifica habitualmente es una lengua malayo-polinesia que tiene préstamos del español yo creo que es algo más es muy curioso porque en esta discusión internacional en la que algunos estamos en la red de estudios del chamorro que aunque no se lo crean existe y somos unos cuantos en varios continentes aunque vemos los mismos fenómenos la interpretación es distinta alguno sigue diciendo bueno aunque estas formas verbales efectivamente han entrado en chamorro sigue siendo léxico léxico gramatical pero al fin y al cabo léxico por tanto la hipótesis inicial de que el chamorro es una lengua malayo-polinesia con préstamos léxicos sigue vigente yo hago otra interpretación esto implicó una reestructuración no sólo del sistema fonológico que lo hubo no sólo del léxico que hay cinco mil palabras que entraron del español en el chamorro originariamente y que y que y que viven y que conviven sino que además es que el sistema gramatical se vio profundamente alterado y por lo tanto esto ya es otra cosa a mí me sorprendía cuando los chamorros en las islas marianas en los varios viajes que he hecho me decían es que los textos que hay del siglo XIX o del siglo XVIII son muy difíciles y no los entendemos están escritos muy raros y yo llegué a la conclusión claro es que en realidad a lo mejor no es la misma lengua a lo mejor la evolución y la reestructuración es tan grande que en realidad estamos hablando de una lengua nueva ahora bien luego viene la discusión de la lingüística teórica y de la tipología lingüística y entonces esto que es porque yo puedo decir de una forma en fin entendiendo de manera muy amplia esto es una lengua mixta que es una lengua mixta o puedo decir esto es un semicriollo no llegó a ser un criollo no tiene los rasgos propios completos de la lengua criolla pero tiene rasgos que sí van en paralelo con el chavacano y con otras lenguas criollas el profesor Stolz Thomas Stolz de la Universidad de Bremen con el que estoy en contacto hace muchos años le ha llegado a la conclusión de que el chamorro es una de las pocas lenguas de contacto que en realidad no tienen una clasificación en las etiquetas que hasta ahora existen y serían el chamorro el tetum dili de Timor Oriental y el maltés tres lenguas de contacto de lenguas romances el maltés es por el italiano el tetum por el portugués el chamorro por el español las lenguas romances entraron en contacto con lenguas de latitudes muy distintas curiosamente en este caso islas porque es interesante para los fenómenos en contacto el pensar en el aislamiento que produce el hecho de ser isla con poca población con poco nivel cultural y por lo tanto estas tres lenguas merecerían una una clasificación diferenciada lo interesante el profesor Stolz claro es alemán aprendió español para poder interpretar los fenómenos de contacto del chamorro ya vean vean ustedes las muchas motivaciones que puede haber para alguien para aprender español por eso digo que lo de español para extranjeros es una mina y tienen ustedes muchas posibilidades bueno termino aquí espero con esto en fin haber estimulado un poco el análisis de los fenómenos lingüísticos que se han producido en Oceanía haber despertado un poco el interés por las marianas por el pacífico por las filipinas por todo este conjunto de fenómenos lingüísticos y sin más pues se quedo verdaderamente muy agradecido por su atención aplausos aplausos por las marianas por las marianas Gracias.